Bueno, yo le quiero agradecer a Andrés Manuel López Obrador que ha tenido hoy un día de lo más intenso. Vienes de Iztapalapa, de un masivo allá en Iztapalapa, pero bueno, antes fuiste... Estuvimos con los empresarios de turismo, me reuní también con el presidente de Black Rock. Es una administradora de fondos financieros, la más importante del mundo. ¿Y cómo te fue con él? Me fue muy bien, platicamos como una hora. Ellos administran fondos de todos los financieros. Es una administradora de muchos fondos y la más importante del mundo. El dinero es muy nervioso, Andrés Manuel. Se pone muy nervioso con el ruido político, y no nada más en México, en cualquier lugar del mundo. Y se puede mover con muchísima facilidad. Y de alguna manera, qué bueno que abrimos el tema de esta empresa de fondos en el mundo, muy importante. Si tú te conviertes en presidente de la República, ¿el dinero se iría? ¿Cómo harías para que el capital se quedara en México? Bueno, por eso esta entrevista, ellos nos pidieron hablar, yo acepté. Para conocernos, ellos tienen mucha información. Los que manejan fondos financieros son inteligentes. Entonces, tienen una información de primera. Saben muy bien qué se está proponiendo. Yo lo que hice fue reiterar que vamos a ser respetuosos de la legalidad, que va a haber un auténtico Estado de Derecho, que no vamos a expropiar, no vamos a confiscar bienes. También es lo que queremos, y a ellos les conviene también, a los inversionistas. Lo que buscamos es que se acabe la corrupción en el país, que es el principal problema. Es una vergüenza que casos como los de Odebrecht se ventilen en Estados Unidos. El dinero quiere confianza y quiere certeza, quiere reglas claras. Sí, reglas claras, confianza, Estado de Derecho, y eso lo ofrecemos. Nosotros vamos a hacer valer la legalidad, que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Cero corrupción, cero impunidad. Entonces, va a haber un ambiente muy favorable a inversionistas. Además... Eso es lo que le dices, perdón, al inversionista extranjero. Pero, aprovechando que estás hablando de dinero, de capital, ¿qué hay con los inversionistas nacionales, con los empresarios? Porque estos últimos días hemos escuchado, Andrés Manuel ya se dio un agarrón con los empresarios. Ya los insultó, ya les dijo que quieren robar. No, no, no. Amor y paz. Si hay un conflicto con los empresarios, con todos, con algunos... No, 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 nosotros no estamos en contra de los empresarios, Javier. Nosotros no podemos estar en contra de quienes invierten, quienes generan empleos, quienes tienen un patrimonio que lo han hecho con trabajo, con esfuerzo, de conformidad con la ley. No todo el que tiene es malvado. Nosotros lo que queremos es que no haya corrupción. No estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de los corruptos. Y hay... Hombres de negocios que... hacen capital, amasan grandes fortunas, al amparo del poder público y mediante la corrupción. Entonces, distinguimos. Por eso yo hablo de la mafia del poder. No es lo mismo, la mafia del poder, que el sector empresarial. El empresario invierte, se las ve negras para conseguir ingresos, pagar la nómina. En épocas de crisis llega a acuerdo con los trabajadores, no quiere correr a trabajadores. Busca la manera de mantener los empleos, tiene dimensión social, es humanista el empresario. Lo que sucede en el país es que algunos, no todos, es un grupo muy reducido, pues no quieren dejar de robar, para decirlo con claridad. No tienen llenadera. Y no quieren perder el privilegio de mandar. Entonces, lo que yo les estoy planteando a ellos y a todos los mexicanos es que podamos separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, que represente a ricos y represente a pobres. Porque ahora, esa es mi tesis, el gobierno está convertido en un comité al servicio de una minoría. Entonces, los que no quieren que haya un cambio, pues tratan de enfrentarnos con empresarios, pero es un debate artificial, no tiene que ver con lo que nosotros estamos planteando. Inclusive, entiendo que estén nerviosos los que se creen amos y señores de México, porque estamos muy bien posicionados. Estamos más de 20 puntos arriba. ¿Y qué va a pasar si te conviertes en presidente de la red? Que los vamos a respetar, no los voy a perseguir, no es mi fuerte la venganza. Nada más es, a ver, la venganza a un lado, ya dañaron bastante al país. ¿Te sentarías con ellos? Somos ellos en buena medida corresponsables de la tragedia nacional, inclusive de la inseguridad, de la violencia, porque se han dedicado a robar, a saquear, y no les ha importado al pueblo. Se le canceló el futuro a millones de mexicanos. Entonces, a pesar de eso, a pesar del daño que le han hecho al país, yo les estoy ofreciendo mi mano franca. Y les estoy diciendo, no va a haber persecución, no va a haber decisión del presidente de encarcelar a nadie, no se van a tener que ir del país, y van a seguir haciendo negocios lícitos. Para cerrar un poco ese... Sin influyentismo. Para cerrar un poco esta parte y avanzar en otros temas, simplemente hoy, la semana pasada, nuestra moneda le fue muy mal con el dólar, se estaba evaluando, ha perdido mucho el terreno ganado después del nerviosismo que generó la llegada de Donald Trump y todos estos discursos, incluso insultos y amenazas. Hacia México le fue muy mal al peso, luego se recuperó, y ahora otra vez se está evaluando. Y dicen, ah, es que es el factor Andrés Manuel López Obrador. Ah, sí, ahora me echan la culpa de todo a mí. Y no, no, no... No tiene nada que ver. O sea... Ah, yo entiendo que hay muchos factores alrededor. Muchísimos. No tiene nada que ver. Si no, pues... Hoy hubiésemos tratado el asunto con el presidente de... Pues este... Fondo... Este... Que son varios fondos. Sí, es de este administrador de fondos. No, 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 no. Eso no es serio. Eso es para asustar, Javier. Porque quieren infundir miedo. O sea, están desatando una especie de guerra sucia, de campaña negra para asustar. El mismo cuento de siempre. Lo que utilizaron en el 2006. Andrés Manuel, un peligro para México. Este... Estos mismos. Estos mismos. Si se acuerdan en el 2006, además de acuñar esa frase de que yo era un peligro para México, habían mensajes en radio y en televisión. Ahora no. Ahora porque la ley no lo permite. Eso fue un avance. Pero en aquellos mensajes se caían las bicicletas, se caían las bardas, se cerraban las cortinas. Este... Y la difusión de rumores de que el que tenía dos casas, le íbamos a quitar una, que ya no iban a tener más de dos hijos cada familia. Cosas por decir, que íbamos a cerrar los templos. Bueno, algo parecido ahora están intentando. No les ha funcionado. No sé si se acuerdan ustedes que decían que me estaban apoyando los rusos. Ya no era yo el peje, sino Andrés Manuel López. Y que estaba yo esperando que llegara un submarino con el oro de Moscú para financiar la campaña. Y dije, pues, que estaba yo allá en Veracruz esperando a que emergiera el submarino con el oro. Tengo un loro en Palenque. Un loro cabeza amarilla. Es el loro de Palenque. ¿Cuál es entonces el proyecto, Andrés Manuel López Obrador, para garantizar el crecimiento económico, para que las familias tengan más comida en la mesa, más dinero? Es una fórmula sencilla. Acabar con la corrupción. Acabar con los privilegios y todo lo que ahorremos por no permitir la corrupción y por no permitir privilegios y lujos en el gobierno se utilice para financiar el desarrollo. Se roban, Javier, por lo bajo, 500 mil millones de pesos cada año, los políticos corruptos y los traficantes de influencia. Por lo bajo, el presupuesto es de 5 billones, 300 mil millones. El Banco Mundial estima que los políticos corruptos y los traficantes de influencia se roban el 20% del presupuesto. Un billón de pesos al año. Yo soy hasta conservador en este aspecto porque calculo que se roban el 10%. Estoy haciendo las cuentas a partir de que se roban 500 mil millones. De todas maneras, es muchísimo. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Entonces, si no hay esa corrupción, nos vamos a ahorrar esos 500 mil millones y no va a hacer falta aumentar impuestos. No vamos a aumentar los impuestos en seis años. Ni el IVA ni el impuesto sobre la renta. No vamos a pedir prestado. No se va a endeudar al país. Porque el país está sobreendeudado. De eso no se habla, pero tenemos una deuda pública de más de 10 billones de pesos. Estamos pagando nada más de intereses esa deuda. Este año, 600 mil millones de pesos. Y no van a haber gasolinas. Si acabamos con la corrupción, vamos a liberar fondos suficientes para apoyar. Eso nos lo han dicho en varias ocasiones. No, fíjate que ni siquiera lo han dicho. El planteamiento anticorrupción es nuestro. Ah, bueno. Yo me refiero al no aumento de los combustibles, no aumento de las gasolinas. Sí. No vamos a subir los impuestos. Ayer Anaya dio a conocer que va a bajar el precio de las gasolinas. Me salió muy populista el Anaya. O sea, están desesperados. Ellos aprobaron el gasolinazo, el PRIAN aprobaron el aumento del precio de las gasolinas. Y ahora, que no levanta, que no ha llegado ni siquiera a la burbuja, ahora está planteando, queriendo engañar, de que va a bajar el precio de las gasolinas. Bueno, te termino de decir, si no hay corrupción, y hay un gobierno austero, sobrio, sin lujos, vamos a liberar muchos fondos. Vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, vamos a aumentar los sueldos de los de abajo, que ganan poco. Va a haber justicia laboral. Yo no voy a vivir en los pinos. Los pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Además, los pinos están embrujados. Ni con muchas limpias salen las malas vibras. Se van a purificar los pinos, abriendo las puertas a los mexicanos. Va a ser un centro para la recreación, para el arte, para la cultura. No voy a usar los aviones del gobierno. Voy a trasladarme en aviones comerciales. Vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Ahí viene mucho ahorro. Viene entonces mucho ahorro. Mucho ahorro, con corrupción, con reducir el gasto, el gasto del sector público. Pero, ¿y ese dinero en qué se va a invertir? Eso es muy importante. Porque lo importante es imaginarse cómo vamos a tener un crecimiento incluyente y además sostenido. No, 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 no. Esta parte del ahorro parecería que se va a dedicar a otra parte del gasto. No, vamos a darle prioridad a la actividad productiva. Mira, un distintivo de estos tecnócratas corruptos ha sido el que se abandonó, han abandonado la actividad productiva. Se han dedicado a comprar todo en el extranjero. O sea, compramos maíz, frijol, arroz, carne de cerdo, de res, leche. Pero también vendemos mucho alimento. No, 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 no. Este, vendemos algunos productos, pero compramos mucho más de lo que vendemos. Tenemos una gran dependencia alimentaria. Compramos gasolinas. O sea, tenemos petróleo, se vende crudo el petróleo y compramos 600 mil barriles diarios de gasolinas. Entonces, la política nuestra va a consistir en producir en México lo que consumimos. No apostar a comprar en el extranjero lo que consumimos. Esto va a reactivar la economía del país. Vamos a fortalecer el mercado interno. Significa apoyar al campo. Significa fijar precios de garantía para los productos del campo. Implica también otorgar créditos baratos, sin intereses, sin burocracia, a productores. Apoyar a pequeños, medianos empresarios. También hacer infraestructura. Por ejemplo, vamos a construir el tren turístico Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque. Es una inversión importante para introducir turistas que llegan al Caribe, a la Riviera Maya, a Cancún, hacia Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco. En fin, ese es un proyecto. Otro proyecto importante es comunicar el Pacífico con el Atlántico. En el Istmo de Tehuantepec vamos a construir una vía para ferrocarril de carga de contenedores. Son 300 kilómetros. Es la parte más angosta del territorio. Vamos a reparar los puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos. Y en toda esa franca vamos a crear empleos. Vamos a crear condiciones. ¿Con inversión pública? Es decir, ¿qué papel, si tú te conviertes en presidente de la República, qué papel tiene el Estado en la rectoría de la economía? Va a promover el desarrollo. Una diferencia con los que mal gobiernan ahora es que no promueven el desarrollo. Ellos parten de una fórmula según la cual, si se deca al mercado todo, por sí mismo va a haber crecimiento y va a haber empleos. Ellos, si acaso, se preocupan por mantener equilibrios macroeconómicos, pero no fomentan el desarrollo. Nosotros pensamos fomentar el desarrollo, promover el desarrollo de manera conjunta con el sector privado. Que la inversión pública sea nada más porque no se puede hacer todo con inversión pública. No alcanza. Pero sí que la inversión pública sea como capital semilla para que esto detone inversiones del sector privado. O sea, vamos a hacer la convergencia de inversión pública y inversión privada. Voy a poner un ejemplo. Cuando fui jefe de gobierno de esta ciudad, por cada peso que invertimos nosotros desde el gobierno para rehabilitar el paseo de la reforma y el centro histórico, la iniciativa privada invirtió 30 pesos. O sea, se hizo conjuntamente. Otro ejemplo. Los puentes para comunicar Santa Fe, los puentes de los poetas, fue acuerdo, iniciativa privada con sector público. Y vamos a agregar también al sector social. Es decir, los tres motores para el desarrollo económico. Sector público, sector privado y sector social. Con la conducción del Estado. Con la promoción del desarrollo. ¿La conducción del Estado significa que el Estado tendría la última palabra? No, significa que el Estado va a dar facilidades para la inversión. Para la inversión privada, nacional y extranjera. Estoy escuchando con mucha atención estos proyectos increíbles de llevar un tren que pueda detonar otras áreas, de conectar los océanos. Y eso implicaría también el desarrollo de puertos y el desarrollo de aeropuertos. También. Y hay muchísima discusión alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo creo, te lo digo a título personal, que nos quedamos cortos. Necesitaríamos no solo uno. Necesitaríamos un aeropuerto que pudiera detonar los puertos en el Golfo, otros en el Pacífico. ¿Por qué tanta discusión por un aeropuerto cuando en realidad necesitaríamos más de tres aeropuertos de ese tamaño? Es que se puede hacer el aeropuerto con menos inversión, con menos gasto. Mira, es un asunto que tiene que ver con el juicio práctico. Están estimando que van a gastar en el aeropuerto que se construye en el lago de Texcoco, en el lago de Texcoco, 300 mil millones de pesos. Cuando esté ese aeropuerto, que están también proyectando tener ese aeropuerto para el 2024, van a tener dos pistas en el nuevo aeropuerto. Pero por interferencia aérea, como usted el proyecto, tienen que cerrar el actual aeropuerto y el aeropuerto militar de Santa María. De Santa Lucía. De Santa Lucía. Dos aeropuertos. O sea, se tira a la basura toda la inversión del actual aeropuerto. Acaban, hace relativamente poco, de hacer la Terminal 2. Ahí hicieron el hangar presidencial, mil millones de pesos para guardar este avión que compraron recientemente y el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, lo que nosotros planteamos es, a ver, ¿por qué no hacemos dos pistas más y resolvemos el problema de la saturación del actual aeropuerto en Santa Lucía? Estamos hablando de que ahí hay 3 mil hectáreas. Hay una sola pista. Es tierra firme. No es el lago de Texcoco. Podemos resolver el problema, cuando mucho, con 70 mil millones, no con 300 mil. Y mantenemos los dos aeropuertos. Resolvemos el problema de otra terminal en Santa Lucía, con una vía confinada del actual aeropuerto al aeropuerto militar de Santa Lucía. Es decir, ¿no estás en contra de modernizar un aeropuerto? Estoy en contra del gasto excesivo, oneroso y de la corrupción, porque eso es un barril sin fondo. ¿Sabes cuánto llevan ya ejercido del presupuesto público? Que es dinero de todos, 85 mil millones de pesos. No terminan todavía de salir a la superficie, están rellenando. Es un barril sin fondo. Entonces, sí me preocupa, ¿por qué? Porque tú vas a ser, si ganas la presidencia, tú vas a ser usuario del aeropuerto. No. No vas a querer usar el avión y vas a estar en vuelos comerciales, pues imagínate. No, mira, en vuelos comerciales. ¿Dónde crees que bajó el avión de Peña o el avión presidencial? Ahora, con el sismo. En el aeropuerto militar de Santa Lucía. O sea, es un aeropuerto que lleva más de 40 años, con eso se resolvería el problema, pero yo quiero ver este asunto. O sea, estás dispuesto a escuchar. Claro, hay cinco grandes empresas. Sí, porque en todo esto, pues hay intereses. Son legítimos, tienen ellos los contratos. Dos partes son de uno, de los grandotes. No voy a mencionar su nombre, por respeto. Otro es también de otro amigo. ¿Amigo tuyo o amigo...? No, del grandote. Ah, del grandote. Bueno, lo voy a decir. Nomás estos tres. Dos partes del contrato Carlos Gelín. De cinco. Dos. Otra más. De... El... El cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Es... Es... Gerard. Sí. Ahí hay tres. O sea, dos más, no las voy a mencionar. Bueno. ¿Por qué no? Si salió a decir el link, lo digo con todo respeto, que es un gran negocio. En el aeropuerto. ¿Por qué no lo hacen con su dinero? Y ya... Y le damos la concesión. Y ya... Digo, se licita legalmente y se les entrega la concesión. Para aclarar... Sí, a ver, dime, concluye, perdón. Sí, no, 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 estoy... Sí, para aclarar toda esta confusión que se ha generado. Tú no estás en contra de que se construyan más y modernos aeropuertos. No, 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 no. Sí. El asunto es que vamos viendo, Javier. Hace falta el aeropuerto, se puede resolver de otra manera, ¿sí? Sí, hay muchas necesidades, muchas necesidades en México. Ajá. O sea, no quiero parecer excluyente, sí, pero voy a ser presidente de este país y tengo que gobernar para todos. Entonces, utilizamos el aeropuerto el 8% de los mexicanos. Entonces, la inversión pública de este año son 600 mil millones. Si le metemos 300 mil millones, por lo bajo, porque eso es lo que están estimando. Voy a poner el ejemplo del tren Toluca, Ciudad de México. Estimaron 21 mil millones, llevan gastados 32 mil millones. No han terminado, se van a gastar por lo bajo 60 mil millones de pesos, tres veces más de lo que proyectaron inicialmente. No le quisiera yo dedicar tanto tiempo al aeropuerto de la Ciudad de México, porque en el resto del país nos dirán, bueno, pues acá nos falta también un aeropuerto y se ha convertido allí en un tema. Andrés Manuel, te queremos invitar. Se nos fueron ya 40 minutos en la conversación. Se pasó el tiempo. Se pasó el tiempo. Para concluir, me llamó la atención de que si te conviertes en presidente de la República, no vas a vivir en Los Pinos y se abrirán las puertas. Para concluir, ¿en dónde vivirías con Beatriz, con tus hijos? Bueno, mira, yo... ¿Vivirías en tu casa? Sí, que es la casa de todo lo que nos están viendo. Ya la vamos a presentar. Sí. Vimos ahí a... Sí. Ah, bueno, Javier me hizo una entrevista. Ya ven que... Sí, ya la vamos a presentar. Anduve revisando los cajones. Sí, hay muchos mitos y desinformación en la guerra sucia. Si vives ahí, imagínate los vecinos del presidente. Porque se piensa que... Y la calle está chiquita. Que vivo en una mansión colmado de... Pero no sería medio complicado. Entonces, invitamos a Javier. Sí, hay eso. Ahora sí que entraste hasta... Muchísimo más gracia. Hasta la cocina. Y este... Y nos sentimos muy bien ahí. Ahí vivimos porque estábamos en Heriberto Fría. En la colonia Benito Juárez. En la delegación Benito Juárez. Pero Jesús está estudiando. Jesús, tu hijo pequeño. Sí. Está estudiando quinto año de primaria. En la área. Y vive... Digo, y la escuela está a dos, tres cuadras de la casa. Entonces, vamos a vivir ahí hasta mediados del 2019. Porque él está terminando el quinto grado. Va a terminar el sexto ahí. Y luego ya se cambia. Y luego sí nos vamos a cambiar. A un lugar más cercano al Palacio Nacional. Porque voy a estar... En el centro. Lo más cercano al Palacio Nacional. Vamos a rentar una casa. Porque voy a estar todos los días en Palacio. Desde las seis de la mañana. El reporte de seguridad. Recibiendo el reporte de seguridad. El parte. ¿Qué te parece si nos visitas de nuevo? Porque ese es un tema que nos preocupa y mucho. La seguridad y cómo. Cómo resolverlo, Andrés Manuel. Muchísimas gracias. Sé que tuviste un día complicadísimo. Te agradecemos que nos visitaras esta noche. Muchas gracias. Te invitamos de nueva cuenta. Sí, muchas gracias a ti. Siempre nos han dado aquí espacios. Muchas gracias a los trabajadores. Y muchas gracias a Televisión Azteca. A los directivos de Azteca. Que no han estado involucrados en campañas sucias. En guerras sucias. Vinieron a ofrecerles, por ejemplo, un documental en contra nuestra. Y hasta ofrecían dinero. Tengo esa información. Pues yo no tengo oficinas de espionaje. Pero me entero de todo lo que pasa. Y rechazaron la oferta aquí en Azteca. Muchas gracias. Pues gracias a ti por estar con nosotros. Gracias además por su compañía. Y bueno, nuestra responsabilidad como medio de comunicación es conocer las ideas. Conocer a la candidata y los candidatos que aspiran a gobernar este país. Comparar, contrastar y tomar la mejor decisión. Seguiremos invitando a la candidata y los candidatos a la presidencia de la República. Andrés Manuel, muchísimas gracias. De nada cuenta. Gracias, gracias y muy buenas noches. Que descansen. Gracias. Gracias. Gracias.